aprende a hacer coquedamas aquí con rodrigo hernández de regalo una planta coquedamas en menos de cinco minutos que necesitas musgo vivo ojalá mucuspangu queto y por supuesto imprescindible las plantas que lo que es coquedama en japonés una bola de musgo no una bola de fibra de coco no una bola de cáñamo es una bola de musgo ya para eso que tenemos que hacer en primer lugar separar nuestra planta preparar un quieto que ya está en un vídeo anterior para que lo revises ya y envolvemos las raíces de esta planta o de cualquiera con este quieto que es un sustrato que tiene forma de plastilina te puedes dar cuenta que es de simple en otro vídeo hacemos esto y se queda pegado ahí si se queda pegado en el vidrio imagínate cómo se pegan estas raíces ya lo otro que necesitamos es pegar un poquito de musgo espango para darle un poquito de firmeza y retención de humedad el quieto lo que va a otorgar son todos los nutrientes que necesita la planta para poder crecer el quieto permite que saliera también el jugo cuando trabajamos con este musgo muerto hay que hacer la bola de musgo pero en este caso vamos a trabajar con musgo vivo que es este y acá lo tomamos no lo damos vuelta y lo envolvemos ahí 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 y ahí ya tomó parte y forma nuestra coque dama para amarrarlo o para aplicar esta técnica de tejido en este caso ocupamos un hilo o nylon transparente que no es ni grueso ni delgado en este caso un gol número 9.0 quitamos un poco solamente un poquito porque lo que yo quiero es amarrar en este caso el musgo ya y empezar a darle la forma acá tienes que apretar no tanto porque si apretas demasiado el musgo se va a terminar asfixiando y se va a morir pese a que no son vasculares pero con el tiempo se terminan muriendo deteriorando aquí afirmamos esta base y ahí vamos cortando sacamos otro poco de hilo y empezamos a hacer lo mismo pero desde aquí arriba y ahora empezamos a darle la típica forma que la coquea este proceso amarré es rápido pero claramente depende de la habilidad de quien la esté ejecutando y aquí ya vamos tomando la forma ya de nuestro coquedama entonces yo ahora voy amoltando porque yo quiero que mi coquedama quede así y voy rellenando con estos pedacitos de musgo los espacios que yo creo que me puedan hacer falta o que se puedan ver como aquí otro poco ahí sacamos más nylon ideal es ocupar nylon ya que todo lo que es algodonado termina deteriorándose con el tiempo y ahora comenzamos desde acá arriba ahí 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 y si te fijas bueno no sé si nos demoramos cinco minutos pero es cerca de que lo que te de 5 minutos, coquedamas regala una planta, muchas gracias y atento al próximo video.